La verdad que sí, la verdad que muy contentos, muy contentos por la respuesta de las nuevas autoridades, la comprensión, la voluntad que hay de... De meterle mano a esto. De solucionar los problemas del lugar, del ecosistema, el cultural, de la gente y el futuro de todo esto. La verdad que para nosotros, que estamos acá hace muchísimos años, en lo personal, como abogado, como visitante, durante 20, 30 años, los últimos años me he pasado teniendo que pelear con el Estado, y ahora vemos una luz de gente seria, responsable, con ganas de trabajar y muy comprensiva de todo lo que está pasando acá. Obviamente hay que darles tiempo, tenemos un intendente que recién entró, 30 días, y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente cuando se cinde vivienda, pero tenemos la plena certeza de que van a hacer las cosas bien y sobre todo que la población va a colaborar y va a apoyar en todo. Yo le decía al subsecretario, este tema del pueblo se arrastra de los años 90, quizás antes, es mucho tiempo para el vecino, para la gente que vive acá, y han sido muy pocas las respuestas. Han sido muy pocas y muy malas. Yo diría que el Estado durante muchos años fue omiso, y cuando dejó de ser omiso, realmente pateó en contra, por decirlo de alguna forma. Especialmente la gente de acá, la gente de acá vivió toda su vida pensando qué día la van a echar, qué día la van a sacar, amenazas. El gobierno anterior, especialmente el municipal, inclusive la dirección de Medio Ambiente, con el señor Nario, fue una cosa totalmente autoritaria, donde unas reuniones, que era la comisión asesora específica de las CAE, con los pobladores, era nada más que una pantalla para decir que se reunían con la gente. Pero era una gran mentira. A tal punto que un día hicieron un plan de manejo en contra de todo lo que se resolvieron en esas CAEs, lo presentaron, lo terminaron y resolvieron. Luego, cuando fueron a aprobar ese plan de manejo, se metieron con la ministra adentro de un escritorio y lo cambiaron. Sacaron otro plan de manejo que ni siquiera habían presentado nunca en la CAE. Realmente fue una vergüenza. El gobierno anterior fue una vergüenza. El municipal y el nacional. Luego de esta reunión, de todo lo que se habló, hablaron todos los vecinos libremente, preguntaron, consultaron, después en forma privada también. ¿Cuál es el diferencial que encuentra, básicamente? Y de cara al futuro, ¿no? El diferencial no es la parte formal que tuviste que los vecinos hablaran. Los vecinos siempre hablaron. Pero el sentimiento que tenemos ahora es que realmente son escuchados. Antes hablaban para salir en la prensa. Para que el gobierno dijera, a mí, nosotros hicimos 20 reuniones con los pobladores, al final vamos a hacer lo que queremos. Hoy día sentimos que realmente el gobierno viene a aprender de lo que está ocurriendo acá y aprender de los problemas de la gente. Y esos mismos problemas que dijimos durante 20 años, es la primera vez que sentimos que van a ser contemplados. Gracias por ver el video.